Guazmante, el combate contra la Jaffa. Muy bien, veamos, muchísima vida, muchísimo daño. Defensas altas, empujan a las pequeñas, haz daño de agua a los que estén en los casillos, pero se tiene que recargar. Unboca elementales, todos los ataques con Jala, tiene forma espiritual así que no conviene atacarle primero. Es anfibio y especial, muy bien. Vale, ya no está espectral. ¿Qué es lo que dice? ¿Veis con Jala, o sea un ladrón? Ah, sí, sí, efectivamente. Vale, pues sin más. Tú, si esperas, te va a tocar igual, ¿no? Ah, no. Vale. No puedes muertes o puedes ganar rechazos, me gusta. Ahí se acerca, maravilloso. Vale, esto era con el... Sí. No puedes muertes. No puedes muertes o puedes ganar rechazos, me gusta. Demasiada gente Demasiada gente